Estoy muy bien, por suerte, haciendo una pausita ahora del estudio. Estoy acá con Luni en la cama, haciendo un poco de fiaca. En este momento me está enojando no poder hacer cosas que me dan ganas de hacer. Por ejemplo, no sé, escuchar música o mirar algún musical que me guste algo, porque tengo que estudiar mucho. Eso me está enojando. La verdad que bastante porque extraño mucho estar en contacto con mi gente. Digamos, amigos, familia. Antes era muchísimo de caminar para llegar hasta el subte, tomármelo, ir a estudiar. Me movía mucho así y ahora obviamente no. Sí, me piace tantísimo hablar en italiano. Ahora no es así fácil como cuando era un poco más pequeña, porque hace mucho tiempo que no lo hablo y me dimentico tantas cosas. Sí, ha estado muy difícil al inicio cuando yo estaba estudiando, pero después cuando he ido a Italia y he trabajado allí, poco a poco fue un poco más fácil porque estaba en contacto con los italianos, básicamente. I saw you dancing in the crowded room. You look so happy when I'm not with you. But when you saw me caught you by surprise, a single teardrop on. Sí, es un pendiente que tengo en mi vida. Creo que necesitaría como ir haciendo como bocetos, borradores. Me encantaría escribir sobre el trabajo desde chico en un ambiente artístico. Es una muy buena pregunta. Creo que en este momento lo que más me gusta de mí es saber que desde donde yo puedo, puedo ayudar un poquito a otras personas en el canto y en la música. Cómo cocinar me encanta, por más que a mi madre nunca le gustó cocinar, digamos. Siempre lo más básico, lo que venía ahí, lo rapidito. Les dejo la rueda de mi madre por si no quieren seguirte a mamá. Pero bueno, a mí sí me gusta cocinar. Estoy estudiando fonaudiología. Me recibí maestra de técnica vocal el año pasado. Y ahora es fonaudiología. Muy larga la carrera, por supuesto, pero poco a poco la voy haciendo. Estoy en dudas porque elegiría tortas. Comer tortas, vivir a base de tortas. Con ganache de chocolate, todo eso. Pero creo que me empacharía. Así que quizás pastas caseras con salsa de tomate sería la opción correcta. Lo único que te puedo decir, porque no soy muy buena en el tema del estudio, porque soy lenta. O sea, no, no que no soy buena, soy lenta. Lo único que puedo recomendar es que no te atrases tanto. Comer. Estar en la cama con mi querida y amada Luni. Estar con mi novio y mi familia. Cantar, 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 cantar. Amo cantar. Y otras cosas fuera de los vínculos, quizás. Me gusta mucho viajar. Me gusta tomar mate y compartir una conversación. Obvio que el mate no se puede compartir ahora. Pero bueno, la vida normal. ¿Y qué más? Lo básico de la vida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Decidí estudiar FONA porque me parece que es un carrerón. Me quiero, en realidad, especializar en todo el área de la voz. Entonces, tener una buena base de salud me parece fundamental. Lo que digo siempre es, no porque ahora no esté actuando, significa que no voy a volver a la actuación. Con todo el respeto del mundo, ¿no? Pero bueno, siempre que hay oportunidades y se dan, obvio que allí estaré. No sé si es una manía, pero cuando a la noche me estoy por ir a dormir necesito ver todo ordenado en casa. Para poder levantarme el otro día y saber que está todo hermoso y acomodado y arrancar como el día de cero. Me parece que eso me encanta. Mi novio un día me dijo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Parece como muy básico, pero me pareció todo en ese momento que quizás mucho lo necesitaba. Así es, estuve grabando hace un tiempito con Dejaú Producciones que ahora están en proceso de edición. Y se sumaron dos grandes músicos de los cuales, nada, estoy muy agradecida. Va a ser muy especial. Así que pronto van a traer novedades. Me encantaría poder hacerlo, pero en este momento COVID estoy aprovechando para estudiar mucho. Porque quiero que como esta vuelta a la música sea en vivo. Me encantaría porque es un momento muy especial para mí. Así que espero que pronto pase. Me encanta esa pregunta curiosa. Luni ya vino con el nombre Luna de su refugio donde la rescataron de la calle porque es callejera. Así que bueno, le dejamos ese nombre. Estaba mucho con Dua Lipa últimamente, mucho, escuchándola. Me gusta mucho la voz que tiene. Y ahora últimamente estaba con The Weekend, hablando de cosas de ahora, actualidad. Sí, Luni en realidad en época de pandemia sale dos veces al día. Sale a la mañana y sale a la noche, no tan tarde. Pero si no, a veces una escapadita en la tarde hacemos algún paseo también. Me dejó una marca muy grande o marcas diferentes, bastante grandes en varios sentidos. Así que es como algo que formó parte de mi vida y que crecí mucho también. Ahora solamente estoy haciendo dos materias porque sigo estudiando por otro lado otras cosas, cursos separados. Doy clases de técnica vocal también, así que prácticamente ya no me queda tiempo para nada. Así que la vi haciendo a poco la carrera. En este momento amo la mañana. Ni bien me levanto y se arranco productiva más todavía. Me encanta hacerme el café de la mañana o el mate, las tostadas, salir a correr un rato, estudiar. A veces sí, ni a veces no. Hoy, por ejemplo, me sirvió porque estaba muy cansada. Entonces como que, bueno, nada. Me sirvió estar acostada y a la vez estudiar como que. El combo. Sí, la escuché y la admiro mucho. Me parece una gran artista. Mal, 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 mal. Me encanta. No, 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 para nada. De hecho hay un montón de estudiantes de fonaudiología que no son cantantes, no les gusta cantar y demás. Así que no depende de eso. Estudiar o no estudiar fonaudiología. Con algunos sí, con otros no porque tengo que pedirles a alumnos que les salgan fotitos. Después las voy a estar subiendo a la hora de escribir el clases de canto. Esta semana a todos mis alumnos les voy a pedir fotos. Bien, bien ahí. Dos cosas me gustan de cantar. Primero, la posibilidad que tenemos de poder transmitir una emoción a otra persona que se siente identificada. Me parece muy valioso. Y otra cosa es el respeto que uno se tiene a uno mismo mientras que cantás. Respeto en el sentido de no ser tan duro con uno mismo. No juzgarse, no apurarse, sino disfrutar del proceso. Y de uno. Disfrutar del arte de uno que es totalmente único. Estoy cursando psicología del desarrollo, uno. Y teorías psicológicas de la comunicación y del lenguaje. No, no creo en Dios, pero creo mucho en las energías de las personas. Cuando alguien viene de mal humor y te transmite el mal humor. O lo que vos podés hacer también con tus propias energías para ser mejor. Digo, en esas cosas sí me gusta mucho creer. En este orden, Buenos Aires, por supuesto. Nueva York, por supuesto. Roma, tercera ciudad favorita. Soy mezzo-soprano. O sea, que tengo graves y tengo agudos. No tengo los agudos. Una soprano, por supuesto, tan, 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 tan agudos. Y tampoco tengo los graves, graves, graves de la mezzo. Estoy ahí en el medio. No soy capricorniana, soy taurina. Cumplí años hace unos días. Pero bueno, capricornio es un signo de tierra como tauro. Así que si me parezco, puede ser por eso, capaz. No, no y no también está hecha para personas que utilizan su voz laboralmente. Maestros, locutores y bla, bla, bla. Todos los que utilizan su voz pueden aprender una técnica vocal para cuidarse más y hablar mejor. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Me voy a seguir leyendo. Que tengan buenas noches, buen comienzo de semana. Nos vemos.